Victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio José Zorrilla ante el Valladolid en un partido en el que demostró una gran personalidad el conjunto insular, especialmente en la primera mitad donde dominó el partido y a los 20 segundos tenía esta ocasión en el disparo de Jonathan Viera que sacaba muy bien Jordi Masip, en lo que fue ya una clara muestra de intenciones del conjunto insular de cara al partido, pero poco necesita el Valladolid para hacer peligro en esta ocasión. Roque Mesa dispara desde la frontal del área con la zurda gran parada de Álvaro Valles que desvía con la puntita de los dedos. Por banda izquierda llegaba también continuamente Sergi Cardona generando peligro el atacante gerundense, el balón que le cae a GC y otra buena intervención de Jordi Masip que conseguía mantener a su equipo a flote. Son imágenes del segundo tiempo con esta incursión por banda derecha de Álvaro Lemus, llegaría el primero del partido y el único tanto del encuentro. A la tercera fue la vencida, después de tres intentos Sadiku consigue marcar el definitivo 0-1 primer tanto en lo que va de liga. Primer tanto con la camiseta del atacante Álvanes que de esta manera lograba el gol que le daría la victoria a los tres puntos a su equipo. Lo intentó hasta el final el Valladolid, Mas quizá con corazón que cabeza. Se fue arriba el Yamic, el central marroquí que lo intentó hasta el final pero no le dio para más al Valladolid que acabó perdiendo el partido ante una buena unión deportiva Las Palmas.